Bienvenido al mundo de curiosidades de la Verdad TV ¿Sabes por qué es imposible ver el final del arco iris? Las radiaciones que forman el arco iris depende de la distancia y el ángulo en que se encuentra el observador, por lo que el arco iris se mueve contigo. Esto fue el mundo de las curiosidades de la Verdad TV Gracias por ver el video